9-1 es el área donde andan tronando sabores Que produce ceniza blanca Mejor que la tuya es el sello Navegamos por rumbos de sacra Si cuadrado en los pulmones Y pa' despegar la mente nunca falta Verdes, vendo y azules Llegan las pacas, no habrá chance De alcanzarme cuando me les pele Pa' la cima tengan mi palabra Si se pone fea la cosa El morro no le saca pues a corretearla Los carnales que cargo conmigo Saben muy bien como está la maña Cuentas claras, amistades largas Y la de los árboles la que me vio crecer Galletero apodado por los que siempre me ven En busca del papel humo certificado Que trae los pulmones Mejor que la tuya Así es que no se compare Curado, no procesado Lo hago por amor No lo hago por centavos Cuidado con el horario Vamos a tiempo, no está el calendario Cereza Mientras despegar la presa La quebra los dedos se pega Que cuentan Que cuentan que yo no sepan Que mando lo fino Que no ven que suena Cuentan que es incomparable Estilo que porté Menos la cosecha Pero la vendo a triple Dicen que van avanzando Que van a saber Dicen que van a pasarme Lo hago por placer Hay siempre en el ápodo Para el que no sabe Va a chorro lo pa'l pulmón Y si pa' la mente Trescamente prensado El clavo calenté Sorplandia represento yo Y van a conocer ¡Gracias!